Hablemos de los destinos, destinos nacionales, destinos internacionales, el viajero peruano, ¿a dónde más está viajando ahora que se ha reactivado el turismo? ¿Cuáles son estos destinos y si se acostumbra a comprar más la asistencia a viajes internacionales? Bueno, en materia de asistencia al viajero, el viajero peruano tiene mayor intención de compra para un producto como el de CICAR cuando se trata de viajes internacionales. En lo que respecta a destinos internacionales, son los tres principales, son Estados Unidos, México y Chile. Chile todavía con la limitación de no poder ingresar, si bien ahora ya ha salido con la apertura de sus fronteras para chilenos o extranjeros residentes de Chile que quieran salir de viaje, todavía no se ha permitido el ingreso. Sí, Estados Unidos está abierto y en el caso de México también se puede viajar con muchísima más facilidad respecto a otros países también como ser Panamá, Argentina, España, que también vendrían a ser destinos internacionales interesantes para el mercado peruano. Y en materia nacional tenemos distintos destinos, los tres más importantes son Cusco, Ayacucho y Piura. Esto es como para agregar... Ah, sí, perdóname. Sí, sí, sigue. No, digo, en general la reactivación del turismo vino de la mano en una primera etapa con los destinos nacionales y luego se fue abriendo más hacia los destinos internacionales, hoy por hoy tomando cada vez mayor velocidad en este último segmento. Estamos conversando con Agustín Aveiro, quien es responsable comercial de CICAR Perú, sobre recomendaciones para ser un mejor viajero, si tienen alguna consulta que hacer a mi invitado, pueden hacer sus preguntas a través del Facebook de Diario, ojo, lo importante también de tener esta asistencia de viaje. Están también brindando orientación de repente, por ejemplo, ya que un paquete importante de sus usuarios viaja al extranjero, los vuelos internacionales, dan también facilidad de su orientación con el tema de la certificación COVID que se están pidiendo en algunos países ya. Sí, a ver, cualquier tipo de orientación, ya sea para viajar o para regresar al país de origen, la brindamos sin lugar a dudas. Entonces, todavía hay mucha, si bien ya de alguna manera se conoce cuáles son los distintos requisitos para la entrada de determinados países, hemos puesto a disposición de nuestros clientes, por ejemplo, más de 100 laboratorios donde hemos logrado descuentos o precios exclusivos para clientes a CICAR, donde pueden acceder a las pruebas moleculares o hisopados PCR, ya sea en su país de origen, en este caso Perú, para salir al mundo, como así también en destino para hacerse el hisopado en vista de poder regresar a Perú.